¡Hola! Soy Chessy Angie y estoy enamorada de los perfumes, pues en esta ocasión voy a presentarles 5 perfumes de varón con nota floral. Así que bueno chicas, chicos, antes de continuar con el videíto, nada más quería recordarles que si al finalizar les gustó el video, pues no se olviden apoyarme con su super like y por favor dejarme sus comentarios aquí abajo para ver qué fragancias florales masculinas conocen, cuál es su favorita, si alguno de este top les encantó, pues la verdad me encantaría muchísimo saberlo. Así que bueno, voy a comenzar con una fragancia super compleja, la menos floral. Voy a ir de la menos floral a la más floral por si acaso. Esta es una fragancia de Hermes y se llama Un Jardín Sur Lenil. Acá está. Les digo, es super complejo, es realmente super engañosa esta fragancia. Al principio ustedes puede que la lleguen a sentir bastante picante, pesada, especiada y luego digan ¡Ay! Este perfume está terrible, pésima compra. Pues no, 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 no. No se dejen de engañar porque realmente esta es una fragancia que llega a sufrir una metamorfosis increíble, increíble. Al menos a mí me ha sorprendido porque primero tuvo un toque bastante picante cuando la conocí y dije bueno, luego me fui a la perfumería, hice mi vida, todo bien y resulta de que más o menos a la hora por ahí noto que la fragancia cambió total, totalmente porque ya luego se torna una fragancia floral especiada. Tienen unas especias bastante, bastante fuertes. Más que todo lo que llega a predominar es, como se llama al final, el iris, la flor de jacinto, un toquecito de incienso, especias por ahí, ¿sí? Entonces, esta es una fragancia bastante interesante porque de lo que primero es súper picante se torna un tantito atalcado floral. La verdad yo les digo, me gustaría que me cuenten si tienen alguna experiencia olfativa con esta fragancia o si lo van a hacer, me lo dejan saber en los comentarios cómo les va, pero es bastante increíble. Ahora, esta es una fragancia que la verdad yo la recomiendo muchísimo para primavera, verano, aunque no crean, aunque no crean. Y ustedes me van a decir, pero si es atalcado, Jess, no es que este es un atalcado bastante sutil, bastante ligero. Esta es una fragancia que aparte tiene una duración que está moderada, por si acaso. Y además, la proyección y la estela que llega a tener esta fragancia, pues, es bastante llevadera. Te llegan a sentir sin que sea necesariamente pesada. Así que bueno, esta es la primera opción de este top, la menos floral, les diré. Esta fragancia de Hermes. Ahora sí, vamos con la siguiente. Esta fragancia, la verdad que es más fresquezona, yo creo que la van a disfrutar muchísimo más. Y esta fragancia se llama All Lacoste El Tweet Tweet White. Esta es una fragancia que, no, o sea, a mí me ha gustado de antemano. Me ha gustado muchísimo, se siente bastante fresca, floral, lo pueden utilizar en los días de bastante calor. Y la verdad es que va a venir súper bien. Esta es una fragancia que aparte tiene una duración que está de moderada a buena. Ya saben, ustedes pueden potenciarlo siempre con más atomizaciones o preferentemente atomizaciones en las prendas de vestir. Sí, y de lejitos ya saben, ¿no? Para que no se manche. ¿Qué es lo que me pasa con esta fragancia? La siento fresca en el sentido de que tiene un toquecito cítrico de la toronja. Pero es una toronja floral gracias a los nardos. Ustedes saben que me encantan los nardos, pero no digan nardo de cementerio, ¿no? Porque de verdad a mí me entristece leer esos comentarios porque, como les digo, esta es una fragancia que me encanta. Los nardos, si bien son predominantes, terminan combinándose un poco con el ylang ylang. Entonces, no son nardos potentes por si acaso, no. Y al tener ese toquecito cítrico, de verdad que te sientes recién duchado, bañado, como quieran decirlo. Fresquecito, lo pueden llevar en el día. Esos días de primavera, verano son increíbles, les comento. Así que esta es la segunda opción de este top, que con nota floral. La verdad es que está súper, súper, súper deliciosa. Yo la recomiendo probarla, definitivamente. Esta sí es una fragancia que me gusta muchísimo. Entonces, les recomiendo que la conozcan. No les estoy diciendo que compren, ojo, pero conózcanla, ¿no? O sea, vean cómo es el desempeño en su piel, si les gusta, si va con su personalidad. Entonces, de igual manera me lo dejan saber acá abajo en los comentarios. La tercera fragancia, ay no, es de Cartier. Esta es una fragancia de Cartier, a lo mejor ya se dan cuenta. Y es Declaration de un Soar de Cartier. Esta fragancia, la verdad que a mí me ha impresionado. Yo pensé, la verdad, que iba a ser diferente, más seria. No sé por qué, chicos, no sé por qué. Pero bueno, ¿qué le sentía a esta fragancia? Unas rosas especiadas, amaderadas con el sándalo. Estas especias, más que todo, eran pimienta y cardamomo. Eso es lo que le llega a acompañar bastante. Son especias que no son fuertes, así que en caso de que no les gustan los perfumes especiados, pues esta sí es una buena opción, la verdad. Porque son rosas frescas, no son rosas pesadas, que aquí vienen a, ¿cómo les digo? Volverse un tanto amaderado, cremoso gracias al sándalo. Entonces, esta es otra de las fragancias que, la verdad, yo recomiendo muchísimo. Fragancia floral, fragancia que es amistosa. La verdad, esta sí es amistosa. No va a ser como la primera opción de Hermes, por ejemplo, que es súper, súper loca la fragancia. Entonces, bueno, la verdad es que yo la noto un tanto versátil para todo clima, por si acaso frío, calor. La verdad es que funcionó súper bien esta fragancia. Así que, bueno, comentenme cómo les fue. Pero yo la verdad no me quejo. Tiene una duración de moderada buena. Así que, como siempre, el truquito de la ropa y ya. Esta es otra de las opciones de este top. Ahora sí, ya nos estamos acercando. En realidad ya hemos llegado a un punto medio de los florales. Y ahora nos vamos acercando a los dos más florales que tengo. Realmente, quizá la segunda opción ya más o menos, vean cuál es. O ya, ya tal vez ya crean. Muy bien, la siguiente opción es Toy Boy de Moschino. Sí, el oso negro. Me encanta, cómo me encanta su botella, de verdad. No, es para admirarla. ¿Saben qué? Esta es una fragancia que igual no recomiendo comprarla ciegas. Porque he escuchado muchísimos comentarios de amigos que, pues, primero les gustó, luego no les gustó. Y luego sí, y luego no. En varios días que iba de evolución, luego sí, luego no, así, y yo era así de, bueno, ya decidete, ¿te gusta o no te gusta? Entonces, cuando yo conocí esta fragancia, dije, oh, con razón, con razón. Puede que haya personas que hagan clic inmediatamente con este osito negro, pero hay otros que no. Por eso no la compren a ciegas, conózcanla primero, sí, conózcanla. ¿Qué es lo que más llego a sentir? Son unas rositas apimentadas, ligeramente peró, una pimienta dulce, bastante agradable. Y estas rositas terminan refrescadas con la pera. Una pera que, no sé, para los amantes de la nota de pera, yo creo que sí les va a gustar esta fragancia. No es una rosa que se sienta así de, oh, molesta, como, y se los digo por experiencia, porque yo no soy tan amante de la nota de rosa en las fragancias, pero esta me ha encantado, se los diré, me es súper, súper, súper encantado. Tiene buena proyección, tiene buena estela, buena duración. Yo la verdad las recomiendo para utilizarlo en todo tipo de clima, opinión personal. Obviamente, dependiendo del clima, ustedes ya miden sus atomizaciones, pero está bastante exquisita esta fragancia. Les juro que hasta yo me atrevo a usarla, porque de verdad son unas rosas con pera, sí, deliciosa, deliciosa. Ahora sí, ya llegamos al puesto número uno y les voy a presentar a mi floral, que es lo más, lo más, lo más en floral. Y los que siguen el canal ya deben saber cuál es. Y es Fleur du Mal de Jean Paul Luthier. ¡No! Esta fragancia es una locura. Para quien la tenga en sus manos, tiene una verdadera joya, porque hoy en día es muy difícil, muy difícil de conseguirla. Pero todavía se puede, ojo, todavía se puede, no todo está perdido. Hay perfumerías que aún la tienen, ¿sí? Entonces, no, no, no. Esta fragancia a mí me va a dar mucha pena gastarla. Es riquísima. Yo la considero bastante unisex, con excelente duración, la fijación en la piel, tiene una proyección igual que es buena. Yo la verdad recomiendo esta fragancia más que todo para esos climas de templado a frío, porque este sí es un floral pesadito. Es un floral que está acompañado o abrazado de una nota verde. Y mejor ya no les tengo en tantas asco, así de una buena vez les digo las notas. Bueno, para mí, yo le siento así de clarito, neroli, manzanilla, más y manzanilla, manzanilla. Y que está acompañado o abrazado de un toquecito verde de albahaca. Es un olor bastante extraño para algunas personas al principio. Les voy a contar, es mi opinión personal. Para mí fue bastante extraño y al principio no me gustó esta fragancia, pero luego dije, oh, porque olía exactamente igual a una flor de mi jardín, que se llama Dama de la Noche. Entonces, no, simple y sencillamente dije, no, este perfume me encanta, tengo que tenerlo. Literal, huele a mi jardín. Entonces, nada, me encantó y yo lo súper recomiendo, pero antes pruébenlo, pruébenlo, porque es un floral pesado. Ojo, los anteriores que ya había mencionado eran florales livianos, pero esta es una fragancia que es floral pesado. Entonces, yo la verdad sugeriría, sugiero, que lo utilicen en las noches. O si no, días que son de extremo frío o templados también podrían utilizarlo, pero en calor, la verdad no lo recomiendo mucho. Pero si hay personas a las que les encanta utilizarla en calor, adelante chicos, no pasa nada. Solo es una opinión muy, muy, muy personal. Así que bueno, comentenme cómo les fue con esta fragancia. Si les gustó, no les gustó, si la pueden conseguir, me lo dejan saber acá abajo en los comentarios. Y si ustedes tuvieran alguna otra opción, tal vez de fragancias florales o con alguna notita floral que por ahí se vaya notando, pues igual no lo duden. Y déjenmelo saber acá abajo en los comentarios. Así que bueno, chicas, chicos, este videíto ya se ha acabado. Les deseo un excelente día y hasta la próxima. ¡Gracias!